Hola amigos, bienvenidos todos mis amantes del crochet, les traigo este top, está precioso, puede funcionar para cualquier cosa, aquí la idea es un hilo grueso con un gancho pequeño, para que se vea así muy cerradito, es de abajo hacia arriba, la puntada está fabulosa, es solamente un rectángulo o cuadrado, todo depende de cuánto largo lo quieren, aquí está el gráfico con la puntada, está precioso, ya lo ven, está fabuloso, no olviden de suscribirse al canal por favor y dar manita para arriba, aquí está para formar tanto la espalda como el cuello, ahí está la idea para como ir cortando y disminuyendo los puntos, está divina, miren, lo pueden hacer con cualquier hilo, con cualquier cosa, les va a quedar fabuloso, la idea es genial, la puntada, esa es la que quiero que le pongan mucha atención, hasta luego.